¿Sabías que la gamificación procede de estudios de marketing y tiene sus bases en metodologías conductistas? Los abuelos de la gamificación podrían ser los programas de viajero frecuente de las aerolíneas, donde viajando obtenías puntos que podías canjear por otros vuelos. Era una forma de fidelización de clientes. También se ha utilizado en formas o en métodos tan curiosos como la indexación de imágenes o entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que tener mucho cuidado al utilizarla en educación porque puede desplazar la motivación intrínseca que tenemos por aprender en una motivación extrínseca por los puntos o las ventajas que ofrezcan estos sistemas. Tenemos que centrarnos sobre todo en que sea una verdadera educación lúdica y que genere un aprendizaje contextualizado y significativo. ¡Suscríbete al canal!